Bueno, Diana, se está manifestando aquí en el monumento. ¿Esto tiene que ver con las prestaciones y lo que paga el Estado con las prestaciones que no alcanza? Exactamente. Estamos movilizados, familiares, prestadores, transportistas, unidos todos juntos, porque hay un gran ajuste en lo que es el área de discapacidad. Está totalmente precarizada y estamos cansados y no podemos seguir de esta manera. No se está cumpliendo con la Ley Nacional de Discapacidad 24.901, donde se sostiene que se debe cumplir con todo lo que es la asistencia, los tratamientos, la prevención de personas con discapacidad y lo que incluye también todo lo que es equipamientos que ellos necesiten, desde una silla postural hasta pañales. Y no se está cumpliendo, las obras sociales no hay nadie que las regule, entonces también tardan muchísimo, está todo desregulado, los aranceles quedaron súper atrás en cuanto a la inflación y bueno, ya se está haciendo insostenible. Los padres dicen basta y nosotros no podemos sostener los tratamientos. ¿Hubo algún incremento en los aranceles este último tiempo? Anoche, parece una toma de pelo, anoche a la una de la mañana salió en el BORA oficial un aumento, que por supuesto es mínimo para lo que vemos que están en las diferentes otras profesiones y otros trabajadores están cobrando entre un 60 y un 70, nosotros nos aumentaron un 35 repartido en dos veces y realmente ya venimos con números desfasados. Pero más allá de lo que cobremos o no cobremos, yo quiero destacar que esto es una lucha por los derechos de las personas con discapacidad, porque nosotros hoy estamos como profesionales y mañana no sabemos si vamos a estar, si nos bajamos la presión y nos fundimos. Pero las familias con personitas con discapacidad siguen estando y le siguen vulnerando sus derechos y lo siguen invisibilizando inclusive en el censo nacional de hace unos días, en donde las preguntas referidas al colectivo de discapacidad eran totalmente insignificantes para el resultado que tendría que haber arrojado esas preguntas. Entonces es como que lamentablemente todas las políticas con respecto a la discapacidad no están siendo como corresponden ser, ¿no? Y seguimos siendo un colectivo invisible y no es este gobierno, esto lo quiero recalcar, porque no es solamente hoy. Hoy estamos peor que nunca por la situación del país. Pero esto es histórico. La discapacidad siempre fue invisible para el Estado. Nosotros pedimos que el Estado completo se comprometa con este colectivo. En muchas oportunidades los transportistas de personas con discapacidad desagieron a luchar y han tenido que cortar en muchas oportunidades el servicio. ¿Puede pasar lo mismo con las diferentes otras estaciones? No puede ser. Probablemente tenemos muchos colegas que han tenido que decidir hacer otra cosa diferente a su profesión. Acompañantes terapéuticos, es vergonzoso que te pagan a los acompañantes terapéuticos. 250 pesos la hora, ni una Coca-Cola te podés comprar. Y realmente necesitamos que vean que nosotros somos personas dignas y necesitamos cobrar también, porque es nuestro trabajo y amamos lo que hacemos. Entonces queremos seguir brindándole una prestación de calidad al paciente que tengamos en el consultorio. Hoy, esta manifestación en el monumento, ¿tienen previsto reunirse con alguien? ¿Cómo sigue a partir de ahora? Nosotros, esto que se está haciendo hoy en Rosario, se está replicando en muchas provincias de la Argentina, inclusive en Cava, y están hoy también con un petitorio en mano para presentarlo en casa de gobierno y pidiendo que sea el presidente de la nación el que nos atienda a todos los representantes hoy de las provincias de la discapacidad, para que él sea el que nos dé una solución. Porque nos mandaron la última vez a hablar al Andis. Estuvimos reunidos el 9 de mayo, un grupo de padres, un grupo de profesionales, un grupo de transportistas con el director del Andis, el señor Galarraga, y lamentablemente no tenemos ninguna solución. Entonces pedimos que por favor alguien se haga cargo de este colectivo y nos ayude, nos visibilice y respete los derechos de las personas. Gracias por ver el video.